Bueno chicos, acá perdón por no traerles video, pero porque no había jugado a screen, entonces si no juego a screen pues no saco video, así que gente ya volvimos a la screen, así que pónganse pues pilas ahí a compartir el video, dejar su like muchachos, sigan pues obviamente mi canal muchachos y nada parceritos, acá los dejo con estos, pues con estos clipsitos en screen gente, porque las estamos haciendo, las estamos rompiendo y creo que estos dos ya vamos más preparados que nunca, la verdad creo que ya no hay nada más. Que nos diga alguien, o bueno, que nos preocupe algo, mejor dicho a romperla, ojalá Dios quiera que sí sea así, y nada muchachos, muchas gracias por apoyarme y nada, disfruten el video, bye bye. Tumbe uno fuera, tumbe uno fuera, lo remato. Sí, 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 sí. Tumbe otro. Hay gente a la izquierda, hay gente a la derecha en 75, avancen ustedes que me quedé sin vida. Avanzo por izquierda porque no tengo más pared, no tengo más pared, pongo bicho, pongo bicho, pongo bicho y no sé qué onda. Vamos por derecha, metámonos de una derecha y hacemos pepe acá a la derecha. Acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos con nosotros, dos nomás. No, 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 no puede marcar. Unas granaditas, algo. Pues vámonos todos por derecha, todos por derecha, avancemos todos por derecha, venga, 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 por derecha. Avancemos todos por derecha y nos, y nos tomamos a esto. Rompando esta pared de al lado. Rompando esta pared de al lado. Rompando esta pared de al lado. Si, 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 si. Si, 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 si. Hay uno con doble de esto. Uy, eso está. Listo, bueno, vamos. Ahí abajo, ahí abajo, ahí uno todavía en la casita de 30. Ahí uno todavía en la casita de 30. Ahí va a salir, ahí va a salir. Lo baje, lo baje. Uy, perro, se vi hackeo, güey. Ya, 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 sí, 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 sí. Dale, pues. Le robé una. Al otro le pegué 38. Hay uno abajo en nosotros, ¿vale? Hay uno abajo en nosotros. Lo tumbé, tumbé uno por allá. No, no, no lo ha matado, no lo ha matado. Te lo digo que no lo ha matado. Ríjate la pared azul, tumbé uno, tumbé uno en la pared azul. No, me lo robaron. Ahí hay uno, ahí hay uno, Andrés. Ahí van subiendo. Lo tumbé. Ay, güey, se me movió el daño, perro. Ahí va subiendo. Tengo dos por derecha, dos por derecha mía. Remato, remato, remato. A la derecha tenemos dos ropa en esas paredes. Dame bales de AR. Balas de AR. Balas de AR. Balas de AR. No tiene. Avánzame, avánzame, entonces, para ser más rápido. El de otro arriba. Acá faltando a la derecha. No me tumbo, este perro. Vete, 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 vete. Ay, perro. Uy, ¿cómo me paraste tan rápido? Un huevo avanzando. Tire uno, 152 a 1. Tire uno, tire uno, tire uno. Ya, tire otro, tire otro. El otro está acá, malo, malo. Van a avanzar, avisan. Creo que... Tumbe, tumbe, tumbe dos, tumbe dos, tumbe dos. Tumbe dos. Al otro 166, al otro 396. Rushea, pero rushea. No sé cuánto remato. Tumbe a uno. Remato. Sí, ya, ya. Tiro una gana hacia allá. Creo que los bajo. No, tiraba un bicho, tiraba un bicho. Aguanta, 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 aguanta. Tire otra, tire otra. Tire otra, eso sí le pega. Listo, listo, listo. Avánzame, avánzame, avánzame. 113 a 1, remate a 1 ahí. Ayúdenme, ayúdenme a llegar, ayúdenme a llegar. Ayúdenme a llegar y... Listo, listo, listo. Ah, póngame una pared, póngame una pared acá rápido. Póngame una pared, póngame una pared. Tire otro, tire otro. Súbanse, súbanse, súbanse. Súbanse, súbanse, súbanse. Ropa, ropa, ropa. Ropa, ropa, ropa. Tumbe, 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 tumbe. Ya maté en el suelo. No, 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 no. Vete una granada ahí, juan, divorciamos. Tumbe. Ya, ya, listo. Tumbe uno, tumbe uno con granada. Tumbe uno. Yo me pare muy duro Baje a uno Baje a otro Renta en bicho, rapido, rapido 28 a 1 No tengo paredes, perro Ya vi Yo no tengo, yo no tengo balas de aire Tumbe, tumbe uno atrás, tumbe uno a la izquierda Tumbe uno a la izquierda Tumbe uno, tumbe uno, avancen, avancen Que tumbe uno, avancen, que tumbe uno Lo remate Tienes que pararte duro ahí Listo, listo, listo Tumbeos, tumbeos, tumbeos en la garita S quuken, s quuken pares Yo te puedo pares, yo te puedo pares Aca Dale, no te puedo pares la casa de agua dale la casa de agua tumbes uno acá tumbes, tumbes, tumbes tumbes, tumbes Si, si, si Ayúdenme